Con Jan Guerra, Guerra, feliz, contento, a pesar que en los últimos minutos el equipo visitante fue con todo. Sí, muy contento por la clasificación, muy contento por el triunfo, muy contento por todos mis compañeros y como bien usted dijo, al final el equipo se tiró con todo, pero bueno, sufrimos con respecto a los ataques que se nos vienen. A un pasito de ser campeón departamental y Guerra, bueno, ya están en la Nacional. Sí, ya estamos en la Nacional solamente y nos falta un objetivo que es ser campeón de la etapa departamental y a eso apuntamos. Felicitaciones por VidaTV, siempre siguiendo la campaña de la Copa Perú. Muchas gracias.